¡Hola a todas! Joli, cuánto tiempo sin saludaros por aquí grabar con la cámara de vlogs. Hacía un montón de tiempo que no grababa vlogs y bueno, la verdad que me habéis pedido bastante por Instagram. Y eso, que sabéis de ver los vlogs, que sabéis de ver cuando subía, que os gustaban un montón o que son los vídeos que más os gustan. Cosa que a veces me sorprende porque pienso, madre mía, que les tiene que interesar de ver mi vida, que es lo más normal del mundo. Pero bueno, que como ahora estoy de vacaciones, bueno, para las que no me sigáis por Instagram o no tengáis Instagram, porque por allí todos los días subo stories y os voy contando un poco mi día a día. Llevo de vacaciones ya dos semanas y nada, me quedan otras dos semanas. Hoy es viernes 7 de agosto, creo que estamos a 7 de agosto, ¿no? El miércoles fue 5, sí, 7 de agosto, ya lo sé ni el que día vivo. Esto de no tener que mirar la agenda todos los días por trabajo, está pasando factura, pero bueno, yo estoy feliz. Lo que sí que estoy es sudando muchísimo porque de verdad, qué calor, ¿vale? Pero me he venido aquí a esta habitación y no al salón que tengo el aire, porque bueno, me ha llegado hoy un paquetito de Zara que pedí el otro día, en plan remate final de rebajas, que siempre me encanta meterme ya a estas alturas y a ver si hay alguna ganguilla. Y sobre todo aquí ya es combinamiento de invierno, porque suena haber bastantes cosas ya de invierno y a mí me gusta comprarme también en rebajas cosas de la siguiente temporada. Entonces digo, voy a aprovechar y les voy a hacer aquí un haul improvisado antes de irme. Ah, vale, porque os cuento. Me he decidido a grabar vlog ahora porque yo no tenía pensado grabar vlogs en vacaciones, porque la verdad que es que tampoco hago nada interesante. Y bueno, poneros en actualización, pues eso, por si no me seguís en Instagram. La semana pasada me fui a Menorca, estuve cuatro días y nada, es pues muy chulo la verdad, nunca había estado. Y ahora ya pues me quedo por aquí, a lo mejor me voy algún día, pues la semana que viene o la siguiente a Bronchales, a ver a Juanjo y tal, que él está allí y poco más. Pero bueno, va a ser muy de tranquis, aprovechar para crearos contenido, para descansar, para estar con mis padres, para no hacer nada, que lo necesito, creo que sabéis que lo necesito. Y lo estoy disfrutando mucho. Y nada, eso, que como me ha llegado hoy el paquete de Zara, he dicho, va, voy a aprovechar y voy a hacer aquí en el vlog, que nunca suelo enseñaros cosas en los vlogs, porque suelo hacer vídeos de haul específico, pero como para esto no merece la pena hacer un vídeo, vais a tener un haul improvisado aquí, antes de irme a casa de mis padres, porque, bueno, me voy a irme a pasar allí la tarde, a cenar y todo eso, este fin de semana, básicamente voy a estar mucho tiempo allí, y por eso me he decidido a grabar vlog, porque era como, bueno, va a ser un fin de interesante, porque vienen mis primos pequeños, que ya los conocéis, Anachete y a Emma, vienen esta tarde, bueno, estarán a punto de llegar. Madre mía, que calor tengo. Si me veis brillar como una bombilla, pues no me lo tengáis en cuenta. Y eso, que vienen, y como siempre sí que os gusta mucho cuando estoy con ellos, y a ellos les encanta que grabe, porque siempre me están pidiendo, sobre todo en Anachete, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar, pues ahí se va. Voy a aprovechar que a él le va a gustar, y vosotros también me estáis pidiendo vlog, para grabar vlog de este fin de, y nada, os voy a enseñar corriendo, nada, son cuatro cosillas las que me he cogido en Zara, pero es que me he gastado, ¿cuánto? Menos de 30 euros en esas cuatro cosas en Zara. Incredible. Bueno, no me las voy a probar, eso sí, porque no me voy a quitar toda la ropa para probarme las cosas, pero bueno, porque las veáis y ya está, por si, oye, por si cuando suba este vlog, que habrán pasado cuatro días de cuando lo he grabado, todavía lo tenéis, pues oye, mejor que mejor. Entonces, nada, esto sí que es de temporada, es lo único, el resto son todo de remate final de rebajas, y son estos pantaloncitos de algodón cortos, de talle alto, en tejido de canalé, que no sé si se llega a apreciar, sí, ahí. Los hay también en color verde kaki, color negro y color... no me acuerdo de otro color cuál era, pero bueno, eso, valen 10 euros, son así, pues cortitos, de los típicos de interior, que se ponían antes, que ahora se lleva, y bueno, sobre todo me lo he cogido yo creo que más para estar por casa y tal, y me he pedido la talla M, ¿vale? Porque estos yo veía que si no... A ver, que la S me va bien, lo que pasa es que la cintura me aprieta, entonces, he dicho, no, 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 yo quiero comodidad, y me he pedido la M, ¿vale? Y como veis, 10 euros. Bueno, os voy a dejar esto así, por si queréis hacerle captura... A ver si enfocas... Vale, ahí. Por si queréis hacer captura de pantalla, a la referencia, ¿vale? Vale, esto por aquí. Luego, este top de manga corta, pero que es de puntos, además un poco cuando empieza a refrescar, pues no sé, septiembre, octubre... O noviembre ya, porque aquí hace un calor tremendo hasta no sé cuánto. Pero bueno, aquí me gustó montar el color, porque sabéis que en naranja es mi color favorito. Es de manga corta, en punto, con el cuello redondito, es muy bonito, de verdad queda súper chulo. Y mirad este el tejido como es, así como, no sé, pero es súper suave, de verdad, es muy, muy gustoso. Y de este sí que me cogí la talla S, os voy a poner aquí esto, para que tengáis la referencia. Y bueno, no pone el precio, pero me costó 6 euros, ¿vale? Ya he rebajado, no sé cuál era su precio original, pero vamos, imagino que menos de 20, no. Luego, esta sudadera camiseta, pero que es bastante gordita, o sea, esto es bastante gordito, de Bope Esponja, que me huele un montón, es en negro y blanco, de manga larga, o sea, que esto ya es para cuando haga fresqui, o sea, me refiero ya a noviembre, o cuando me vaya a bronchales, que allí por la noche sí que hay que ponerse manga larga, menos mal. Y eso, ¿vale? Entonces nada, es súper básica, en blanco y negro, muy, muy básica, y el tejido, les digo, bastante grueso, y lo que me gustó es el detallito este del Bope Esponja, que la verdad me pareció muy gracioso, y también me pillé la talla S, esa es la referencia, y tampoco sé cuánto costaba, pero me costó también 6 euros, o sea, todo lo de rebajas me ha costado 6 euros, súper guay. Y este jersey ahí, que es la falla de la corona para invierno, que me parece súper, súper chulo, y vais a flipar, bueno, cuando os diga cuánto me ha costado. Bueno, pues es así, ¿vale? Es una chaquetilla tipo jersey, que yo me voy a poner tipo jersey, en color crudo, con este bordado, esta cenefa así, no sé, me encanta, en rojo y negro, con los botoncitos así forrados, es cortito, ¿vale? Es crop, pero que esto a mí me encanta, para ponérmelo con un váquero de tiro alto, tipo Manfit y todo esto en invierno, bueno, me parece espectacular. La talla S, a ver, ahí, por si queréis hacer ahí, ¿vale? La referencia y valía 50 euros y me ha costado 6. ¿Cómo os quedáis? Bueno, esto no creo que valía 50 euros, porque cuando lleva la cosita hasta azul, es de otro país. Aquí suele ser 10 euros menos, así que yo creo que costaba 40 euros y me ha costado 6, pero bueno, que aún así, o sea, flipad, ¿vale? Porque si valía 40 euros y me ha costado 6, pues yo, feliz de la vida. O sea, estos son las cositas que te hacen feliz en rebajas, o no. O decirme que esto no da felicidad. Así que nada, esas son las cuatro cosillas que me he cogido en Zara. Mirad qué guay, que esto es la primera vez que me lo ponen en un paquete de Zara, que es una muestra de una colonia de un perfume nuevo que han sacado. Y listo, me voy a ir al salón hasta que me tenga que ir, porque es que he hecho tartar para cenar, que eso os lo he contado... ¿Os lo he contado? Ah, bueno, la ropa que llevo ahora no la voy a enseñar mucho en exceso, porque el domingo, siguiente a este vídeo, vais a tener un vídeo de looks, y entre ellos pues vais a ver este, entonces ya vais a ver de dónde es cada cosa y no voy a hacer spoiler. Así que eso, en ese vídeo me he contado que hoy justamente como íbamos, iba a cenar en casa a mi madre, o sea, a mis padres, iban a venir mis tíos y tal, mi madre me dijo que hiciera tartar de salmón, que ya sabéis que me sale buenísimo y que os voy a dejar la receta por aquí arriba o por aquí arriba, no lo sé, por si no la habéis visto, porque todas las que lo habéis probado me habéis dicho siempre que está espectacular. Bueno, espera que voy a darte la vuelta a esto. Pues eso, que es súper fácil de hacer y está espectacular el tartar de salmón, así que nada, me he puesto a hacerlo porque sí que dejarlo macerar una hora y ya pues cuando pase la hora me iré para casa. Uf, madre mía, estoy apuntando a saber dónde. Me iré a casa ya de mis padres y ya pasaré allí la noche, así que estoy haciendo un poquito de tiempo porque si no ya me iría. De verdad, pero voy a hacer tiempo en el salón con el aire porque estoy chorreando de sudor. Bueno, mirad con quién estoy. Emma y Nachete, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, a ver, que nos van a enseñar una parte de moreno, es que Nachete está súper moreno. Ya se han bañado y todo y nos van a enseñar las cosas que se han traído. Ay, madre mía. Este cacharro que hace unas cosquillas. Bueno, a ver, enseñándoos qué habéis traído para jugar. Mira, yo prendo porque yo tengo una Barbie para meterla en el agua. Ah, una Barbie sirena y este le cambia de color la cola. Claro. Mira, mira, qué chula. Y de colorín. Y aquí tengo... Pero bueno, es que no habéis visto, que mañana lo veréis, que tienen cola de sirena los dos. O sea, para bañarse. ¿Vas a abrir mañana? Claro. Emma tiene una de colorines. Para bañarse. Sí. Y Nachete tiene una azul, ¿no? Es la tuya. Sí. Una cola de tritón. O sea, se llaman las sirenos. Las sirenos se llaman tritones. Ya no sé. Pues tienen cola de sirena. Pues mira, aquí tengo la caja que había en un álbum que la he decorado de mojibot. De mojibot. Si no sabéis lo que es el mojibot, os lo vamos a enseñar. Venga, a ver. Sí, porque yo no lo sé. Bueno, tengo otras cosas más. Un SED. Un SED. Sí. Aquí tengo todas las cosas. Luego, aquí hay casitas. Ah, estos son los mojibots. Estos. Estos, a ver, una son que se les cambia la carita. Es que mirad, qué preciosidad. Espera, espera, que se tienen que enfocar. Qué preciosidad. Ah, estos se llaman mojibots. Ah, y tú puedes hacer así y le quitas la cabeza. Le quitas la cabeza. ¿Dónde está el otro? Aquí, aquí. Vale, ¿y qué más? Y tiene casitas, ¿no? En plan, un árbol. ¿Esto qué es? Como una tienda de globos, ¿no? Una casita. Y luego, aquí tengo un llavero de mojibot. Mira. Ah, un llavero súper chulo, amarillo. Bueno, ahora os voy a enseñar, espera, que tengo un poco de más cosas. Ah, que tiene más cosas. Espérate, Nachita. Tengo los álbums que les voy a enseñar cuántos hay. Hay 40. ¿40? Madre mía. Más, es que más de 90. ¿Más de 90 cacharros de esos? Madre mía. Madre mía. Claro. Ya tienen en el negocio hechos estos de los mojibots, ¿eh? Es que mi vecina tiene casi todos los mojibots. Y claro, te pueden salir repes. Claro. Esto es un tímito, como los tazos. ¿Vosotros sabéis jugar a los tazos? No. A los tazos Lucas. No, a los tazos. No. No sabéis lo que son los tazos, ¿no? Sí. Los tazos son de los 90. Bueno, venga, ¿y tú, Nachita, ¿qué tienes? Fuera. ¿Una mochila entera? Una mochila. Nachita tiene una mochila entera. Una cajita con mojibots. Más mojibots. Muy bien. No lo voy a enseñar porque si no se hace un vídeo, la reyes. Exactamente. Y él como espectador lo sabe porque él es principal espectador. Otra cajita de mojibots. Madre mía. No te digo yo que el de mojibots está forrado. Un protector labial. Un protector labial. Muy bien, ¿cómo hablas? Con propiedad de cosmética. Es rosa. A ver. Una casita. De mojibots. Muy bien. Guapísima. Y un sobrecito de mojibots. Muy bien. Espera, que en el segundo cajón tengo más. Eso es en el bolsillo pequeño. El álbum de mojibots. Uno también. Es de los dos todos. Es de los dos todos. Un libro de ese el ojo. Ah, qué guay. Espera, espera. Mi diario. Oh, un diario. Y escribes en el diario. Claro. Cada día. Una botillita de agua. Yo también la tengo. Espera, ¿qué haces? ¿Y qué escribes en el diario? Pues mi vida secreta. Ah, que tienes una vida secreta. Una gasa. Se me revienta el ojo. ¿Por si me revienta el ojo? No, pero explica por qué se te puede reventar el ojo que la gente no te va a entender. Cuéntale lo que te pasó el otro día. Pues mira, estaba de ruta senderista. Espera, que lo guarde, ¿vale? No, no, no. Estaba de ruta senderista en mi pueblo con sus padres y de repente me picó mucho el ojo. Y mis padres no se lo creyeron. Dijeron, ay, para, para, que no es verdad. Hasta que me picaban, picaban. Entonces, cuando volvemos y me despierto del coche para volver albacete, mi ojo estaba llorando a tope. Estaba llorando. Y mi madre me llevó al hospital y es que se me había buscado una mosquita en el ojo. Las larvas de una mosquita. O sea, la mosca había chocado contra su ojo y le había dejado el ojo lleno de larvas. ¿Y qué te hicieron? Pues me quitaron las larvas y ahora me tengo que echar gotas. Le tuvieron que anestesiar el ojo y quitarle con unas pinzas una por una las larvas. ¿Sabes que tengo todas de aquí? Flipas, o sea, yo eso no lo había escuchado en la vida. Tengo, este es. Qué fea, madre mía. La nariz se me estaba poniendo cada vez más grande, ¿eh? Porque era más gorda. Sí. Mamá, qué pelo más corto llevaba, ¿no, eh? Pues si no te crecía, que querías corte en el rojo. Ah, y tenías siete meses ya. No, 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 no. Bueno, pues ya estoy en casa, son las doce y media, creo, de la noche. Me he venido y se han quedado allí, que esta vez no se han querido venir a dormir a mi casa. Bueno, tampoco se lo había dicho yo ni nada, entonces mi madre lo había montado ya todo allí para que se quedaran a dormir. el microondas como siempre sonando, porque me acabo me estoy haciendo una infusión de enojo y tal digestiva, porque es que es verdad siempre que como fuera de casa me hincho muchísimo y tengo un montón de malestar y de gases ya os lo he contado en algún blog por aquí, perdón que sufro, me dejo bastante de hinchazón y de gases y bueno, esto es lo que me toca y nada, hemos estado después de cenar viendo vídeos de cuando yo era bebé porque mi tío bueno, yo el otro día, o sea bueno, les cuento un poco la historia, la cuestión es que yo quiero convertir todas las cintas de VHS que yo tengo mías de pequeña a MP4 para tenerlas en el ordenador, en un pen y no perderlas, porque yo ya no tengo aparato de VHS bueno, mis padres tenían uno el otro día lo fui a enchufar porque necesitas tener un reproductor de VHS para poder poner el convertidor este, los cables que convierten al ordenador y cuando lo enchufé, explotó o sea, empezó a salir chispa de a quemarse el aparato y murió entonces me dijo mi padre que mi tío tenía uno en casa que le preguntara para que se lo trajera este cinde y me dijo que tenía no solamente el reproductor de VHS sino que también tenía el cable conversor MP4 así que se me ha traído todo y bueno, todavía no lo he convertido tengo que llevarme el ordenador pero hoy he estado viendo mis cintas de cuando era pequeña cuando tenía de cero a tres años de cero meses a tres años y me ha hecho un montón de ilusión que le he puesto algún clip por ahí y no sé, me ha hecho mucha ilusión verme, la verdad y sobre todo ver a mis padres a mi familia en plan hace 28 años y es alucinante la verdad así que nada, eso es lo que hemos hecho y luego nos hemos montado el cine de verano en un jardín que ha montado mi padre y en las hamacas en el jardín súper a la fresca ahora voy a correr un aire ahí al lado del río que están y nos hemos tenido que tapar hasta con una toalla y todo mi madre y yo porque teníamos frío y nada, nos está viendo una película que ha puesto mi padre en Movistar Plus que se llamaba Ninja de cuadros o un ninja en cuadros o algo así era un poco maldita la verdad a dibujos pero ya para mayores y bueno pues bien la hemos visto y tal y ya me he venido y mañana me volveré a ir a pasar el día allí comeré allí y ya nos bañaremos a la piscina y tal así que mañana os grabo me han pegado una paliza al 1 hemos jugado al juego este de cartas al 1 y madre mía Emma o sea la más pequeña hemos jugado 3 veces y las 3 veces ha ganado o sea flipante y yo las 3 veces he perdido bueno buenos días ya estamos al sábado y ya estoy en casa mis padres acabo de llegar acabo de poner protector sola por todo el cuerpo por eso voy en bikini y toda brillante y bueno un estillo muy incatólico como se suele decir no me encuentro muy bien porque me he levantado como con alginas bueno solamente la angina izquierda me duele y yo creo que cogí frío a noche cuando estábamos ahí fuera viendo el cine de verano porque hacía fresquí y eso entonces me he tomado un ibuprofeno después de desayunar está desayunando ahí mamá y se me pasa un poco el dolor pero estoy como débil y me duele la cabeza entonces eso ah mira estás haciendo los pimientos no de la chica mira mi mami ya ha hecho pimientos de que me mandó una chica ayer de su huerto Isa y tiene un pintor aquí sí vamos mira anticola de sirena y ahora que tengo que tirarte así no 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 tirarte pero me tiras así ¿no? ¿o de cabeza? no no eso es que te tiramos ¿de cabeza? sí a ver si puedo levantar bueno ¿no? Ana Belén te voy a enseñar a nadar con la cola de sirena vamos a hacerle todo el pelo de trenza ¿sabes ma? ¿que sí? sí mira, mira, mira esta se la queda muy para arriba pero bueno esto es para que mañana se levante con todo el pelo rizado ¿a que sí? sí ¿dónde vamos Nacho? al río a ver tus mofletillas si está rojo, rojo y roja sí, te ha dado ahí el solecillo ¿no te has hecha protector solar? ¿y qué más? un poco ¿te has hecha protector solar? en la cara no ajá pues eso te has quemado mira de malo guapa que va va de tiktoker, ¿eh? ahora cenaremos que mi madre va a hacer hamburguesas y yo voy a repetir tartar que hice ayer y luego veremos una peli en el cine de verano ah, por cierto hemos hecho dos reels que es como un tiktok nuevo que hay en instagram son vídeos cortitos de estos y, ostras el que hemos hecho el primero ya tiene 11.000 visualizaciones así que si queréis ver los dos reels que hemos hecho aunque cuando suba este vídeo a lo mejor haya alguno más ve, porque mañana quieren que grabemos más tenéis que seguirme en instagram y verlo hola hola bueno, aquí tenemos un espelazo este es el mío que es un espelazo un espelazo pero es un colayer y este que es un almendero pequeño es que no tengo que grabar las trencitas es que no he grabado y mirad como quedan las trencitas el más lejos de Emma han quedado súper bonitas y mañana por la mañana van a quedar estuviendo así me van a quedar el pelo súper honduras ¿porque estoy yo? hola y aquí está la tata cocinando mirad a quien tengo de invitado hoy en mi casa Emma no lo podía es que hemos visto la peli de los ángeles de Charlie en la casa de de mi tía y su madre y lo que ha pasado es que me ha dicho no me quiero caer otra vez de la cama y se ha ido a dormir con mi papá y mi mamá y mi tía y mi tío hoy hemos hecho cine de verano otra vez y hemos visto los ángeles de Charlie que Nachito ya la había visto pero la ha vuelto a ver que le encanta es chulísima y la verdad que está guay ya me he quedado dormida un rato bastante pero bueno lo que he visto me ha gustado bastante y nada ahora se ha venido a dormir conmigo nos hemos enchufado al aire y vamos a ver una serie documental no es de Netflix que quiere ver Nacho que se llama manjares divinos cuéntales un poco de lo que va por si les apetece luego verla es de cocina y tienen que con un ingrediente tienen que cocinar algo especial o sea les dicen un ingrediente y ellos se tienen que buscar la vida en hacer el plato que quieran y luego hay jueces y a la primera ronda uno se gana puntos para empezar y tener más tiempo a la segunda ronda uno pierde y se va y a la segunda dicen el ganador pues nada vamos a ver y cada programa es sobre un plato diferente o como en cada programa en cada episodio digamos sí pero en la primera ronda uno y la segunda otro y en la tercera otro pues nada vamos a verlo y luego antes de dormir os contamos que tal nos ha parecido la serie vale si os la recomendamos o no ¿no? sí es de Netflix exacto bueno pues ya hemos acabado de ver el primer episodio ¿y qué te ha parecido Nacho? una chulada ¿lo recomiendas el programa? sí lo recomiendo ha sido brutal ha estado muy guay la verdad es súper súper guay porque con una cosa tienen o sea a mí me alucina que les digan tienes que hacer no sé es que con una sandía algo con un plátano y que se les o sea se les venga han hecho tacos han hecho chile han hecho natillas guau es alucinante está muy guay y luego la barbacoa han hecho cosas increíbles sí 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 no vamos a decirles nada que si no hacemos spoiler spoiler ¿sabes lo que es? ah sí cuando adelantas y chivas chivas algo de una serie como un trailer exacto así que nada que nos vamos a dormir ya que ya es la una la una de la madrugada Nacho una menos cinco guau muy tarde y eso que nos vamos a dormir pero bueno que os recomendamos el programa que se llamaba como manjares divinos manjares divinos además está súper chulo el plató que tienen así que eso nos vamos a dormir y mañana más dale buenas noches buenas noches hasta mañana buenos días Nacho buenos días ¿cómo has dormido? muy bien bueno cuéntales ¿qué te ha pasado en la cama? bueno porque estaba ahí durmiendo y de repente me he caído de la cama y me he caído así el culo pero así más o menos algo así y o sea que has caído que menos mal que has apoyado las manos ¿no? sí porque si no es que me rompo algo madre mía y ahora voy a desayunar a ver ¿qué tienes para desayunar? un yogur de soja con pepitas de chocolate cereales de coco y frambuesas pues venga a ver próbalo a ver si te gusta ¿lo mezclo? sí es que él nunca ha probado el yogur de soja ni la frambuesa bueno ha probado una frambuesa ahora por primera vez a ver mi padre compra yogur de soja pero yo no los pruebo vamos a ver qué te parece la mezcla ¿te gusta? está buenísima está bueno eh amiguitos mirad hola ¿cómo estáis? yo soy con mi hermana y con nuestra prima que se va a sacar el pelo así que vamos a hacerle como que está grabando madre mía estoy muerta el día que tenga hijos yo no sé cómo voy a hacerlo porque no estoy escuchando ¿no? me tienen explotada haciendo tiktoks de verdad juro que a mí no soy muy de tiktok y yo trataba de hacer tiktoks en fin que ya estoy hecha por el horno pero bueno ya es la una y media a ver si comemos pronto que haya arroz al horno y tengo mucha hambre pues bueno me he quedado frita aquí fuera con el airecillo que corre aunque hace un calor que te pudieres y mirad estas tres trampillas nos vamos se van a su casa albacete ¿estáis tristes? sí ¿os queréis quedar? sí ¿y por qué no os quedáis? porque no nos dejan ¿por qué? porque somos niños próxima ya estoy en casa son las 10 menos algo de la noche y nada he pasado un ratito super guay hacía un montón de tiempo que no había amiga Laura que trabajamos juntas y lo he dicho y bueno hacía muchísimo porque ya estaba viviendo en un puertito de la Costa Brava y bueno pues eso habrán ido ahora en vacaciones a ver a la familia y tal he tenido un ratillo y me ha encantado verla la verdad que me ha hecho mucha ilusión ponernos al día y verla y nada ahora voy a ver si me hago algo de cenar aunque tengo mucha hambre porque me he tomado una horchata con un farotón puso ella en contacto con una ONG de su barrio de Menimaclete en Valencia y bueno hacer un montón de actividades con gente de Senegal de un pueblecito de Senegal muy rural entonces pues hacen pues teatros charlas para recaudar fondos y poder pues han montado una guardería han montado un cole han puesto placas solares han conseguido traer a X niños que nacieron con malformaciones para poder operarlos aquí en España y que se quedaran con gente que los acogía hasta que se recuperaran para poder pues eso poder andar un niño que me ha contado que no podía andar por una malformación en las piernas y que ahora de hecho va a venir dentro de poquito a hacerse la revisión después de un año bueno hacer un montón de labores súper bonitas y fue pura casualidad que yo en Instagram vio que ella compartió pues como unos bolsos que estaban vendiendo de que hacían unas mujeres de Senegal y confeccionaban con telas de allí entonces me encantó uno y dije joder pues quiero quiero comprármelo y así poder ayudar también con la casualidad de que pues ellas ya habían contactado con esa ONG y mi amiga era la que estaba llevando la cuenta de Instagram de esa ONG así que cuando le escribí a los de la ONG preguntando que cómo podía hacer para comprar el bolso me contestó mi amiga diciéndome tía soy Laura no sé qué y yo que guay así que mira pues súper bien porque hemos quedado para que me dé el bolso y comprárselo y así ya de paso pues hemos tenido la excusa perfecta para ponernos al día y os voy a enseñar el bolso es chulísimo y también porque voy a dejar a la cajita de info la cuenta de Instagram de la ONG por si queréis hacer un vistazo acaban de empezar un poco a mover la cosa pero yo puedo aportar mi granito de arena y darles difusión si os apetece colaborar o participar de alguna manera pues que lo sepáis es que yo que soy tan fan de este tipo de tejidos de estampados colores ya lo sabéis que soy muy muy fan me encanta y aparte sabiendo de dónde viene y lo especial que es me gusta aún más así que mira es así bastante grandecito esto es por una parte y por la otra es así que esta me encanta porque tiene además mucho más colorido naranjas, amarillos que son mis colores favoritos y me encanta además el tejido se ve buenísimo está forrado va con cremallera que eso también está muy guay por dentro también tiene a ver que os lo enseño como una cremallerita interna ¿veis? pues para poner siempre lo típico algo más pequeñito y luego el asa es larga que el asa también es así ¿vale? con una tela estampada el asa es larga pues tipo para llevarlo rollo bandolera pero yo también he pensado que eso lo he dicho a mi amiga Laura pues de poder o bien si lo quiero más corto o cogerle y coserlo o lo que le he dicho yo para poder oye regularlo cuando yo quiera llevarlo a un zapatero que yo creo que lo podrán hacer y ponerle tipo como una hebilla en la que tú puedas regular el largo del asa y cuando me apetezca llevarlo largo lo llevo largo cuando me apetezca más corto corto así que no lo voy a dejar eso en la cajita de info por si queréis informaros más que oye pues me parecen proyectos muy guays y me ha hecho mucha ilusión además que mi amiga Laura esté ahí detrás también que este fin de semana ha sido non-stop me lo he pasado súper bien la verdad con mi familia con mis primos me apetecía muchísimo verlos que hacía mil que no los veía y siempre me los paso me lo paso genial aparte me río muchísimo porque es que son unos mini influencers en potencia porque es que están más puestos en temas redes sociales y cosas de estas que yo ¿sabes? la que me dedico a hacer vídeos en Youtube y bueno se saben todo el tema del TikTok todas las Youtubers del mundo me han enseñado todas las Youtubers que siguen y yo he flipado porque no conocía ese mundo de Youtube infantil y bueno me encanta porque están todo el día vamos a hacer TikTok vamos a hacer TikTok bueno le gusta más que grave que a mí misma que lo hago por moto propio y luego aparte son sobre todo mi primo Nacho es mis relaciones públicas por excelencia o sea allá donde va todo el mundo le va diciendo que tiene una prima Youtuber que tiene una prima Youtuber y bueno yo feliz de la vida la verdad no se quería ir el pobre estaba súper triste iré yo pronto al bacete a verlos espero que os haya gustado mucho el vlog que os haya pasado muy bien que no sé cuándo volverá a ver vlog pero bueno volverán obviamente pero siempre sabéis que me gusta grabar cuando hay algo interesante o algo no sé que poder enseñaros y contar porque grabar por grabar no me gusta y eso que espero que tengáis una semana genial y que el domingo habrá nuevo vídeo un vídeo muy guay de moda y de looks que me lo habéis pedido así que hasta el domingo